¿Qué tal amigos de Kanguchan y Contrapunto Noticias? Hoy estamos lunes 29 de agosto del 2022 y en este día tenemos con invitado a Enoel Pérez el presidente de la Fundación Colosio, filial Quintana Roo y me acompaña también en este programa Claudia Espinosa Hola, buenos días, hola, hola, bienvenido, gracias Llegó el tiempo de análisis de lo que pasó en las elecciones en el PRI habría que hacer un audio autodiagnóstico y precisamente en eso están ustedes Enoel Sí, muchas gracias, muchas gracias Sí, precisamente estamos elaborando o elaboramos una convocatoria para pedir a los PRIistas que el ciudadano que lo quiera hacer y esté observante de lo que sucede en el PRI porque pareciera que aunque el PRI está muy devaluado en este momento todo el mundo siga dando del PRI ¿Y eso es bueno? Sí, como mencionaba fuera del aire con Claudia yo le decía que no hay político en Quintana Roo o en el país posiblemente que no haya transitado en el PRI que no haya abrevado en el PRI o que no haya aprendido algo de un PRIista o sea, el PRI es un bastión a nivel histórico nacional y que al final de los días yo tengo mucha fe, mucha confianza y que volvamos a tener la confianza en el PRI ¿Y para ello están convocando a estos foros? Es una convocatoria abierta, bueno, dirigida a los PRIistas, a los sectores del partido es una convocatoria donde pedimos a aquellos militantes del partido puedan acudir a las tres sedes que se están invitando una será en Cancún y albercando los municipios aledaños hablamos de Puerto Morelos y la Mujeres y Lázaro Cárdenas la segunda sede será Playa del Carmen con Tulum y Cotumel asistiendo a esta sede y Chetumal con los demás municipios del Estado ahí esperamos haya una afluencia importante hemos invitado a exfuncionarios, exgobernadores que pudieran acompañarnos y con su experiencia con su talante pudieran ayudarnos a generar este diagnóstico ¿Qué pasó? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué pudo haberse mejorado? ¿Qué podemos hacer para nuevamente tener la confianza? Hacer una autocrítica, ¿no? Siempre ha sido el PRI autocrítico Claudia, siempre hay una corriente crítica incluso dentro del partido se ha permitido esa libertad de expresión siempre con respeto a esa libertad de expresión hombres, mujeres, jóvenes que asisten al partido así lo han hecho y con esos elementos hemos podido ir avanzando generando en un inicio hace varios años las plurinominales, por ejemplo generando la equidad ¿Qué no recordemos? Que en los estatutos del PRI se genera esa posibilidad de equidad de género entre hombres y mujeres se le dio oportunidad a los jóvenes el PRI fue el primer partido que le dio oportunidad a los jóvenes de tener candidaturas de manera institucional y bueno, de esa forma y ahora albergando también a la diversidad sexual a los pueblos de origen bueno, toda esa dinámica de inclusión se llevó a cabo en el seno del PRI Desde tu punto de vista y con muchos años en el PRI y Noel ¿Qué falló en 2021 las elecciones? ¿Esperaban esos votos que obtuvieron? ¿O eran más los que esperaban? Porque para nosotros como reporteros fue como... ¿Qué pasó? Una sorpresa Una sorpresa ¿Qué esperaba mejor ubicado a Leslie? Sí, Leslie una candidata excelente una buena mujer, profesionista madre de familia sin nada que se le pueda criticar en su vida profesional familiar y personal pero bueno, el imaginario colectivo así sucede, ¿no? Así ha sucedido y no es privativo de México en muchas partes del mundo de pronto la sociedad busca quien le resuelva quien le dé mejores expectativas quien a lo mejor a través de una pues publicidad negativa haya afectado a algún partido sale favorecido y el imaginario colectivo electoral voltea a ver para otro lado es lo que está sucediendo en nuestro país esperemos que con el tiempo todo se vaya acomodando y nuevamente el partido histórico el partido que ha construido México y Quintana Roo vuelva a tener la confianza de la ciudad ¿Es preocupante que en la actualidad solamente dos estados de la república ¿no crees? Sí ha habido ha habido importantes derrotas en el país ahora estamos esperando los resultados bueno, el proceso electoral en el Estado de México y en Juan Huila que es más de 8 millones de votantes de electores en el Estado de México es sumamente importante ese Estado y bueno se va a tener toda la atención para poder continuar continuar y ahora ya con la alianza ¿no? con esta alianza PAN-PRI-PERO de que se está dando ¿qué esperan para el 2024? Esperamos recuperar espacios esperamos tener mejores posibilidades esperamos elegir perfiles tal vez más adecuados a los tiempos esperamos que el gobierno actual con este devenir de las situaciones que vienen en materia económica que todos sabemos de la situación del empleo bueno múltiples situaciones la gente vaya entendiendo que nuestro país está perdiendo permítame decirlo ese nivel a nivel internacional estamos entre las 20 economías del mundo permítame comentarles que con Ernesto Cedillo llegamos a ser la novena economía del mundo la novena economía del mundo y que ahora hemos bajado con la administración inmediata anterior terminamos si no me equivoco en el lugar 12 13 como economía del mundo ya bajamos dos lugares como macroeconomía en el país y bueno ojalá no siga esta debacle que pues para poder entenderlo hay que leer un poquito más no nomás entenderlo por memes o por lo que leemos en redes porque estas generaciones y lo digo incluso por mi hijo hace poco me insistía sobre un tema y digo hijo lee un poquito más no es así es que aquí dice no solo es lo que dicen las redes jóvenes hay que leer un poquito más o meterse a páginas oficiales donde venga la información completa o tener siempre esa duda incluso duden de lo que yo estoy diciendo para que investiguen y puedan tener una opinión personal pero documental sí claro creo que es muy importante saber la historia de México para poder entender hasta donde hemos llegado y esa misma autocrítica también le ha afectado al partido hay muchas muchas personas que se han ido a otras oportunidades o simplemente a buscar chamba a buscar chamba a otros a otros partidos es legítimo es importante pero nosotros nos quedamos aquí a construir nosotros nos quedamos aquí a trabajar para que nuestro partido continúe siendo lo que ha hecho un constructor de nuestro país un constructor de instituciones y un constructor de ideas que puedan generar esta posibilidad hace unos días algún compañero de la prensa me preguntaba oye Noel hay una foto ahí donde aparece Peña Nieto con varios gobernadores que hoy están en la cárcel y hoy están procesados sí le dije cuando fui delegado federal del gobierno anterior tuve la oportunidad de estar en esas reuniones nacionales y lo señalábamos nos va a afectar y en esos momentos quienes tomaban las decisiones nos dijeron sí estamos totalmente conscientes pero me decían en Noel pero no se va porque nos fallaron a nosotros le fallaron al PRI y le fallaron a México hay que procesarnos y yo les decía a ellos pero ustedes díganme qué personajes de la política ha procesado Morena aunque hay evidencias claras le ponen nombre a los delitos de dinero ilegítimo le llaman aportaciones para la causa y les cambian nombres pero son delitos yo les pregunto a qué personajes estos partidos no sólo Morena los demás partidos a qué personajes propios de su instituto han procesado ninguno estamos haciendo esta autocrítica no sólo de palabra de papel de lineamiento sino también acciones que sí nos han perjudicado pero no no se vale yo retomo esas palabras no se vale que le fallen al partido y le fallen al país por eso se han procesado tantas personas dentro del propio instituto político desde tu experiencia hay voces de políticos con experiencia que han perdido la cabeza de alito porque consideran que ha sido en parte culpada de la debata del PRI qué opinión tiene bueno hay decisiones que se han tomado pero cuando Alejandro Moreno llega a la presidencia del partido es resultado de un proceso de un proceso de una convocatoria de un proceso establecido en los estatutos quienes no estén de acuerdo pues que inciten a que haya nuevamente otro proceso para que cuando llegue otro personaje esperemos haga las cosas o igual un poco mejor también va a ser señalado y criticado es normal es normal los que no forman parte tal vez de ese equipo los que no forman parte de esas ideas tendrán opiniones distintas pero lo que si hay que respetar es que es el resultado de un proceso legalmente instituido en el partido y registrado ante el Instituto Nacional Electoral entonces ahí no hay para dónde ir hay que esperar los tiempos hay que buscar las oportunidades y si esas personas quieren dirigir al partido que se involucren ahorita te lo comento yo he invitado a muchos periodistas que hablan y me dicen luego lo vemos entonces le digo es muy sabroso criticar es una zona de confort pero cuando te dicen ven aquí vamos a trabajar no quieren no pueden tienen que hacer eso no se vale no es justo hay que estar en las buenas y en las malas las instituciones no se juzgan por sus hombres las instituciones trascienden a las personas y hay que estar siempre a veces cuando a un servidor le tocó ayudar algún político en alguna campaña Claudia lo hizo con mucho gusto y ahora que le digo ven a ayudarnos ya no quiere no más cuando era para ayudarlo a él pues estaba bien la cosa todo estaba bien pero cuando es oye ven ahora ven ayudando ya no puede ya no quiere ya no tiene tiempo no se vale no es justo creo que las instituciones solo políticas de todo sentido necesitan de todos los mexicanos de los mejores mexicanos y en ese caso de los mejores pristas y ese fuego amigo en el PRI no ayuda en nada no nos ha ido debilitando más pero son filtros naturales yo creo que es muy positivo que sucedan estas cosas en los malos momentos se conoce a la familia a los amigos incluso a tu pareja en los malos momentos se conoce entonces es bueno que también suceda porque hay filtros naturales donde el agua se va decantando se va limpiando y bueno quienes se hicieron mal acá ahora se van a otro lado a hacer lo propio entonces hasta lo agradecemos que sucedan estas cosas porque se va se va aclarando el panorama y sabemos realmente quienes están por ideología y quienes estaban por interés después de levantar el primer sí por supuesto por supuesto no hay no hay peor lucha que la que no se haga te reiteraba igual hace un momento platicábamos fuera de micrófono que incluso tengo la oportunidad de ser académico en ciencia política en alguna universidad privada y dentro de lo que he leído me gusta leer bastante el tema esto es cíclico es como decía Giovanni Sartori un politólogo italiano los partidos políticos tienen tienen cima pero tienen también debates es algo donde influye dice él donde influye el factor humano hay siempre altibajos entonces hay que entenderlo y hay que reconstruir con lo que tenemos desde la clase hay que renovarse si renovarse los nuevos cuadros jóvenes hay que invitarlos invitamos a los jóvenes a conocer al partido revolucionario institucional entendemos que no les tocó la época de la bonanza del triunfo de nuestro partido en algunos lados al 100% pero que esto ha venido a suceder el ejercicio del poder desgasta desgasta va desgastando y más si las personas que ejercen ese poder no son las más adecuadas pero si tienen mucho jale con los jóvenes digo en las pasadas elecciones la mayoría eran jóvenes muchos candidatos candidatos jóvenes si además es más por convicción si además de que la ley nos indica que debe haber la preocupación de los jóvenes se van involucrando muchos jóvenes muchos jóvenes con nuevas ideas algunos sus familiares me decían algunos candidatos omito los nombres me dice enoel es que yo nací en cuna priista todas las pláticas de reuniones familiares eran sobre nuestro partido o sea como no querer ayudar al partido que construyó México que tiene las instituciones más sólidas perdón y que las sigue respetando y fortaleciendo hay que hacerlo yo creo que tienes toda la razón vamos a seguir motivando la participación de los jóvenes que crecieron muchos crecieron en familias totalmente bristas en las elecciones del 2024 serán clave para el futuro del PRI mira yo creo que hay que ser muy cierto muy realista con esta tendencia de nuestro actual presidente de la república tiene mucha aceptación social como lo queramos catalogar pero la sigue teniendo tiene una comunicación mediática muy efectiva sabe comunicar y eso ha llegado sobre todo a la gente de menos recursos está dirigiéndose ahí le llama el pueblo entonces el pueblo lo que antes apoyaba en un 40 50% al PRI ahora se ha trasladado a Morena hay que ser claros en ese aspecto entonces tal vez va tarde un poco más pero lo que importa ahorita es sostener es decir entendiendo que los tiempos son de tormenta y hay que poner las velas en la dirección correcta para poder seguir avanzando tenemos que ir recuperando poco a poco y de esa manera la confianza ciudadana volverá a voltearnos a ver para que sigamos trabajando con nuestro país hay políticos que de verdad queremos hacer algo con nuestro estado en nuestro país no solo queremos volvernos ricos de la noche a la mañana entonces recordemos un poco está en tiempo de autonómisis también convocando a foros para que participen vayan analizando que falló que puede mejorar como regresar a la cima en el futuro más que nada a la cima sino poder yo le decía vuelvo a comentar a mi señor padre yo le decía me decía mi junto padre cuando yo le platicaba más joven con más ímpeto con más ganas de hacer la cosa que con experiencia y conocimiento me decía podrás hablar decir pero hay que tener la sartén en el mango para que tú cocines como quieras como debas y a eso me refiero a que podamos tener nuevamente algunas oportunidades en el ejercicio del poder para mejorar las condiciones que tenemos actualmente las fechas de los foros empezamos mañana mañana 30 de agosto aquí en Cancún el 31 en playa del Carmen se concluye el 1 de septiembre en Chetumán ahí se claustura nuestro presidente estatal Pedro Flota está haciendo un esfuerzo importante para ayudarnos en este ejercicio y nos ha ido encaminando desde un principio yo creo que van a salir cosas buenas todo trabajo que no es supervisado observado y evaluado no es cierto pues hay que evaluarnos hay que criticarnos y hay que señalar yo creo que eso es algo importante para que el ser humano pueda seguir creciendo y reconocer sobre todo y reconocer reconocer el verdadero error es cuando no se reconoce cuando se equivocas ese es el verdadero error no estar en esa manera positiva de ver las cosas siempre te lleva un lastre te llena de pues de muy mala vibra algo más que nos quieras comentar en hoy invitarles agradecerles el espacio por supuesto muchas gracias aquí a Cancún Channel por ese espacio de expresión es una opinión jóvenes lo que yo dije investiguenlo también duden de todo lo que lean duden de todo lo que salga en las redes sociales vamos a ser más críticos más investigadores porque la duda razonable te llega a una verdad propia tu opinión es lo más importante muchas gracias Claudio bueno gracias gracias Sergio aquí seguimos en Cancún Channel no dejes de vernos en nuestras siguientes plataformas que son Twitter Instagram la website y además comparta nuestra información y no dejes de seguir con Sergio Mastri para el grupo Contrapunto hasta la próxima y no dejes de seguir